Canción de las bananas Los monos comen bananas, los ponies comen bananas Los perros ni las tocan, pero son muy deliciosas Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas El alanto come banana, los tocares comen bananas Los peces ni las tocan, pero son muy deliciosas Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas Es una fruta sana, un poco melosa Larga y amarilla, la banana es muy sabrosa Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas ¡Sí! ¡Sí! ¡Picaros! Los pollos comen bananas, los caballos comen bananas Las serpientes ni las tocan, pero son muy deliciosas Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas ¡Sí! ¡Picaros! 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 Tralalalalala, bananas deliciosas Tralalalalala, bananas muy sabrosas ¡Picaros! 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 El pequeño granjero su silbato tocó Hacia sus ovejitas y vacas llamó Pero luego se fue, desapareció Se sentó a esperar y ahí se durmió El pequeño granjero su silbato tocó Hacia sus ovejitas y vacas llamó Pero luego se fue, desapareció Se sentó a esperar y ahí se durmió El pequeño granjero su silbato tocó Hacia sus ovejitas y vacas llamó Pero luego se fue, desapareció Se sentó a esperar y ahí se durmió Hacia sus ovejitas y vacas llamó